¡Suscríbete al canal! 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 La mejor magia del juego, con Arche. Venga, ya estoy al borde, así que, si puedo, le suelto el golpe a Aegis y ya con eso. Venga, Plutón. Venga, Plutón. Venga, Plutón. Pues mira, al final me lo he cargado ya. Bastante rápido, la verdad. 32, como hemos hecho en el combate. Bien. Pues a continuar. ¿Lo hemos conseguido? ¡Ja, ja, ja! Os advertí de que no podríais conmigo. Por mi pueblo, que ha esperado con impaciencia mi regreso. Jamás me detendréis. El suelo. ¡Fuajua! Vuestra intromisión comienza a resultar molesta. Creo que ya va siendo hora de usar todo mi poder. Yo te invoco, Derry Scarland, mi planeta natal. ¡Libera todo mi poder! Y a Arche en la escoba. Que no se la lleva al espacio. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, es decir que la versión Super Nintendo es muy diferente el aspecto de esta versión. De esta parte de esta transformación de DAW, digamos. Así que supongo que os habré puesto ahora, o antes, no me acuerdo, una imagencita con el cambio. Vamos a echarle lupa mágica. Esta parte creo que compone de dos, ¿no? Era la cabeza y el brazo. Así que, no sé, vamos a cargar mismamente el brazo primero. La verdad que me costó un poco. 130.000 de vida. Madre mía. Venga, venga. Vosotros quedado ahí al final. Invocar Plutón, bien, bien. A ver, ¿cuánto le quita? Bueno, bueno, bien, bien. 600-700 por golpe y no me he parado de contar cuánto son Plutón, pero mira. Ha le quitado bastante. Ah, y con esta habilidad que aprendí, que no sé por qué no me la puse, se me olvidó. Aquí me la puse aquí arriba, explosión felina. No se entrena, no tiene necesidad de entrenamiento. Y la última creo, PT-20. Ataque en 8 pasos, que va de arriba abajo. Como habéis visto, es como tajo felino y eso, pero versión exagera, 8 golpes. Así que bueno, mientras que se queden Clark y Arche haciendo magia atrás, no hay ningún problema. Me puede curar en cualquier momento, eso espero. Uy, no, no os acerquéis. Bueno, y como ahora no hace falta guardar lupa mágica para el bestiario, podemos echarle unas cuantas para ir viendo el transcurso de su vida. Pero mira, le quito casi 1.000 de golpe en cada. Aunque bueno, tienen 230.000. A ver lo que tardamos en matarlo. Ahora por curiosidad voy a echarle a Min, que no está haciendo ahora mismo nada, al brazo. A ver cuánto tiene. Mira, en 90.000 ya le hemos quitado ya 40.000 de vida. Pues venga, que siga así de rápido. Espero que no me empuje, hombre. Y la cabeza voy a echarle a la otra lupa mágica por ver cuánta vida tiene. Por curiosidad. A ver, Min también, lupa mágica. A la cabecita. A la cara. Vale, también tiene 130.000 de vidas, pero ahora tiene 70.000, pues bueno. No, no te caigas. Como Clash tiene el de recuperar poco a poco, tampoco pasa nada. No, no, no le doy toda la actividad. ¡Claro! Vamos a ver que otro manuelto cacheabica. Esopor 75.000 de lugafe hósiles por Women on Khan. Haboque aquí a una 오� Wissenschaft. Por favor, ahora veamos que la defensa 1-2.000. Un regardless Schulz sobre el leveling thenasium que incluye el que tendrá en las tres equip��분adas. ¡Claro! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos a quitárselo! ¡Curandera! ¡Antídoto! ¡Enfermera! ¡Tú utilizas los potentes! ¡Revitalización! ¡Claro! ¡Claro! ¡Echaré de nuevo la lupa mágica! ¡A ver cómo va el encuentro! ¡No! ¡No me echo para atrás! ¡No! ¡Ah, dejé consciente a Arche! Y a Clar ya le hace falta una Perla de Naranja o una de las mejores, Milagrosa. Eh... Venga. Min, échale ahí... Una Milagrosa a Clar. Joder, déjale de empujarme hacia atrás, hombre. ¡Vamos! ¿Qué te parece esto? ¡Urrr! ¡No! No me rendiré. No me rendiré jamás. No hasta que la semilla mágina esté en mis manos. ¡Oh, dioses! ¡Dioses de Derrick Garland! ¡Concededme vuestro poder! ¡Concededme vuestro poder! ¡Ay, qué bien! ¡No tenéis que escucharle dioses! Bueno, como ya estaréis viendo, habrá otra forma. Dice, ¿pero qué? Y, bueno, falta esa forma que no sale en la versión de Super Nintendo. Pero bueno. ¡Cuidado! Hay algo que no me cuadra. ¿Cómo lo hace? ¿De dónde saca todo ese poder mágico? Yo os convoco. Plegaria de mi pueblo. Yo todavía puedo luchar. Pues venga. A por el último encuentro. Madre mía. Voy a ver cuánta vida tiene ahora, porque no me acuerdo. Venga, lupa mágica. Min. ¿Dónde está? Eh, aquí. 160.000. Bueno. Ya le hemos quitado casi 20.000. ¡Cluton! Y entre Plutón, Arche y los ataques de Klesh, yo creo que tampoco va a durar mucho. ¡No! 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 ¡Gol! ¡No! 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 ¡Espino ha puesto la misma tentación! ¡Espino! Bueno, casi está a la mitad de su vida. ¡No! No me deja ponerle el golpe a X. ¡No, no te quedéis consciente, no! Al menos van a parar, que haga hechizos el Neo-Daws este. ¡No, no, no, no! ¡Que no vaya hacia el otro lado! ¡Venga, venga, venga! ¡Klesh! ¡Klesh! ¡Venga, levántate, hombre! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Explendido! ¡No, no! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no! ¡No! ¡Ah, no me he fijado en cuánto le he quitado! ¡Apareció el daño ahí en la esquina! ¡A ver! Pero bueno, también con este nivel ya estáis viendo que no cuesta demasiado. Quitándole casi mil por golpe. Bueno, 800, 600, tampoco vamos a decir mil porque ninguno ha llegado a los mil, creo. Como a los mascarilla, es muy claro que una maquina de zacharder, es que mañana es el tercer-pante de la multitud. Listo, ¿no? Estás bien derrotado. 0-experiencia, 0-aurex, pero un combate para acabar con tu nombre. Vamos a hacer unos combates. Ahora estamos juntos. ¿Has conseguido? Todavía no. Un momento, algo le está ocurriendo. Mi hora se acerca, es inevitable. Pero antes de morir, escuchad. ¿Qué sentido tenía esta batalla? ¿Cómo? ¿De verdad os lo creéis? ¿Creéis que daos lucha para salvar su mundo? En ese caso, puede que nosotros... Bueno, no saquéis conclusiones precipitadas. Porque lo cierto es que él ha segado incontables vidas. Bueno, la versión Super Nintendo, como ya habéis visto, dice que desde ese punto de vista, daos es el héroe y ellos, los malos. Y la verdad es que, si, de su punto de vista sería así. A ver. Y si hemos llegado hasta aquí, es porque creíamos en lo que estamos haciendo. ¿Me equivoco? ¿Necesitaba la semilla magna para salvar su mundo? Había oído que la semilla magna nace gracias al maná que brota de Yggdrasil, el árbol magno. La magisternología consumía tanto maná que podía agotar todas las reservas. Si no se le ponía freno, provocaría la muerte del árbol magno. Así fue como empezó la guerra entre los humanos que usaban la magisternología y daos. Sea como sea, los humanos pueden vivir sin la magisternología. Aunque debo reconocer que sería una lástima que desapareciera. ¿Pero qué estás diciendo? Clark, en tu caso... Estoy convencida de que serás capaz de usarla algún día. Je, quién sabe. Bueno, allá voy. Retrocede. Voy a crear una barrera en torno a Yggdrasil para evitar que fluya el maná. Esto permitirá al árbol crear una semilla magna. Es lo mínimo que podemos hacer por él. Ha estado luchando en solitario por lo que creía que era justo. Adelante, Min. Allá voy. ¡Ahí está! Bueno, también en la versión de Super Nintendo dice que... Dice, pero se dio cuenta de que no se puede crear una semilla magna por la fuerza. Y luego dice Clark, pero quizá la raza de daos no pueda sobrevivir sin magia. Entonces, bueno, por eso que digamos, quizá es un héroe, no sé. Bueno, esto pone fin a nuestra misión. Marchémonos. Supongo... Supongo que llegó la hora de la despedida. ¡Suu, Su! Ya no volveré a veros, ¿verdad? Pero no pienso llorar. Un verdadero ninja nunca esteriliza sus emociones. ¡Suu, Su! Se pone a llorar. ¡Nunca te olvidaré! Yo tampoco. Bueno, hasta siempre. Hmm... Ha sido genial conocerte. Lo mismo digo. ¡Suu! ¿Dónde está? Eso es genial. Cuídate mucho Tú también Muchas gracias Estamos en deuda contigo Gracias a vosotros Suzu ¿Sí? No debes averglosarte si lloras Creo que en estas situaciones como esta Con situaciones como esta Hasta un ninja le está permitido hacerlo Gracias por tus palabras Pero no verteré ninguna lágrima Suzu Os despediré con una gran sonrisa Bien dicho, cuídate mucho, Suzu ¿Ha hecho una lagrimilla ahí, la pobre? Tú también Adiós a todos, os deseo todo lo mejor Y se va ahí con las hojas Adiós Esa chica es increíble La despedida siempre deja un mal sabor de boca, ¿verdad? Ojalá hubiéramos podido estar todos juntos para siempre Venga, ya va siendo hora de que volvamos Sí, tienes razón Ahí se pierde No, 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 no Si, no, no Solo No, no, no Se distrae No... No, no No, no No, no No, no 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 Pantará Voy a dejar la Espada del Tiempo. De acuerdo. La guardaré bien. Bueno, cuídate. Esto no es una despedida. Porque si algo está claro es que nos volveremos a ver. De todas formas, estaré muy sola hasta entonces. Pensar que no nos volveremos a ver hasta dentro de 100 años. Arche. Yo no os volveré a ver nunca más. Clark. Es como tiene que ser. Pero me alegro mucho de haberos conocido. Chester. Min. Cuidaos mucho. Bueno, vamos. ¿Estáis listos? Bueno, ¿estás listo, Chester? Sí. Será que una lacrimita a mí. Eh, no te pongas tan triste. Tienes razón. Hasta la próxima. Adiós. ¿Qué pasa? ¡Oh, poderosa espada del tiempo! ¡Devuelveme a mi era! ¡No! El reencuentro con la madre. Finalmente. Y estos dos ahí en el bosque... No, 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 no... Madre Tierra, Universo Infinito y Sagrados Dioses, que vuestro Espíritu Misericordioso bendiga a esta alma imperfecta. Yo os invoco, danos una semilla magna. ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué hay los créditos de la cadena? Así que bueno, ahora supongo que nos veremos. Vamos a decir que los créditos de la versión Super Nintendo no aparecen en las imágenes que en esta versión salen. Y es que no sé si hay después una escena porque ya no estoy muy seguro. O hay una parte que la anterior cuando Chester se decidió de Arche, que dice que Chester no puede dejar que se vaya así. Y él dice vale, vale. Y entonces luego la versión Super Nintendo sale en corazón en el texto mientras ellos dos hablan. Y la versión Super Nintendo también dice al final, Chester, esto Arche, te amo. Y le responde a Arche que ya también. Así que bueno, hay un final feliz para ellos. No sé por qué en esta versión no sale o si saldrá ahora después de los créditos. Pero bueno, ahora lo veremos. Y bueno eso, muchas gracias por acompañarme en esta aventura que al final ha durado 45... Este creo que es el capítulo o no me acuerdo. Pero bueno, habrá uno más con los extras de... Bueno, con un extra simplemente para comentarlo. De la versión esta de Game Boy Advance. Y nada, será una tontería. Tampoco tiene mucho que ver con la historia ni nada. Pero bueno, para enseñar todo lo que ofrece el juego. Así que bueno, personalmente me ha gustado mucho. Siempre hay muchas quejas con eso, con que está un poco capada esta versión. Pero bueno, yo creo que para jugar la gente la primera vez a la tablet o fantasía. Yo creo que está bien. No sé, la versión Super Nintendo quizás sea un poco muy difícil. Porque hay batallas cada dos pasos. Y mira que estas hay muchas batallas. Podéis imaginar la versión Super Nintendo. Pero bueno, eso también es cuestión de gustos. Así que poco más. Supongo que ahora os veré dentro de un ratito cuando se acaben los créditos. Y a ver qué hay, que es que no me acuerdo mucho. Así que bueno, ¡hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 şuño, por lo知ás prácticamente! Vale, ahora aparecen las escenas. ¿Y ahora qué hacemos? Comencemos por reconstruir nuestro propio pueblo. Y después... ¿Después qué? Seguro que Arche vive también nuestra era Pues vamos a verla Yo también me apunto ¿Puedo ir con vosotros? Pues claro Bueno, ya podían haber ido al pasado, ¿no? O sea, justo antes de que destruyeran el pueblo, ¿no? Así, no sé Así los padres estarían vivos y eso, pero bueno Fin Vale, guardando los datos Bueno, es decir que en la versión Super Nintendo también Al final de los créditos Aparece la imagen de la portada del juego Esta que aparece encima de Del Pegaso, ¿no? O del un... Sí, del Pegaso, creo A ver Sí Venga, vamos a guardar Bueno, esa parte que apareció fin antes Es cuando aparece la escena entre Arche y Chester, creo Porque no sé por qué la versión de que en Voy a Val la ha quitado Pero bueno Muy raro todo Cáncer ha guardado, sí, porque ya lo he hecho Y bueno, y aparece otra vez aquí en el menú Y bueno, habremos desbloqueado el minijuego de Arche Cará, aquí aparecerá, a ver Sí, vamos Arche Que no sea la versión original como he dicho Y que lo veremos en el capítulo siguiente Y también se ha desbloqueado Otra dificultad de batalla Que la configuración debería aparecer Sí, novato, guerrero, experto Ha aparecido Y como ya habéis visto aquí fuera en el menú Ahora aparece Rosita No sé si es por haber desbloqueado el minijuego de Vamos Arche No estoy muy seguro Pero bueno Así que lo tenemos aquí Rosita para quien le gusta Así que nos vemos en el próximo capítulo con el Vamos Arche Y nada más ¡Hasta luego!